¡Suscríbete al canal! ¡Resistan! ¡No dejen sus viviendas aunque estén hechas escombros! ¡No permitan los desalojos! ¡Únanse! El pueblo unido jamás será vencido. Estamos aquí para recordar y también para reafirmar el compromiso por la ciudad que queremos, por la ciudad por la que luchamos, por la ciudad de todos los mexicanos, segura, solidaria, democrática, participativa. Hemos dicho que la ciudad es de todos y que cada quien tiene algo que aportar para mejorar el barrio, la unidad habitacional, la colonia o los pueblos en los que vivimos. En la lucha libre, más cuando es de relevos, hay tres principios elementales e irrenunciables. Uno, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Dos, aquí no se baja nadie. Y tres, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias. 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 ¡Gracias! Hemos logrado evitar cerca de 10.000 desalojos en la ciudad Hemos logrado dar atención a miles de familias